Amigos de Coparmex, el sector patronal expresa su amplio reconocimiento a las maestras y maestros de México que con dedicación cumplen cada día con la valiosa tarea de formar a nuestros niños y jóvenes en el salón de clases. La reciente celebración del Día del Maestro es un momento propicio para la reflexión sobre los cambios de nuestro sistema educativo a poco más de tres años del inicio del proceso de instrumentación de la reforma constitucional en esta materia. La sociedad mexicana agradece a los buenos maestros su participación en el proceso de cambio estructural de nuestra educación. Les deseamos éxito en los procesos de evaluación tanto a los que buscan ingresar al servicio profesional docente como a los que aplicarán para exámenes de diagnóstico y de desempeño. También expresamos nuestros parabienes a quienes van por una promoción a cargos de dirección y de supervisión de acuerdo con el calendario de evaluaciones del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el INE. En Coparmex estaremos participando como observadores en estos procesos, como lo hemos venido haciendo desde que se implementaron las evaluaciones a los docentes. Es muy importante que prevalezca la transparencia, que la sociedad pueda participar en la observación del proceso de evaluación completo para tener la certeza de que las plazas serán asignadas efectivamente a los mejores maestros y maestras de México. Además, esperamos que la llamada evaluación diagnóstica contribuya a determinar qué tipo de cursos deben recibir los maestros y maestras en su formación docente para fortalecer las áreas donde se detecten debilidades para generar también oportunidades de crecimiento y desarrollo para ellos. La educación de calidad es factor clave para lograr el crecimiento incluyente que México merece. El aumento de la matrícula, que alcance el 98% en la educación básica y la retención de los alumnos son logros indiscutibles del Gobierno Federal. Sin embargo, se requieren también mecanismos de medición para los alumnos. Sería positivo, por ejemplo, extender las evaluaciones previstas en el próximo mes de junio para 2.3 millones de alumnos de sexto de primaria y cerca de 2 millones de alumnos de tercera secundaria, y tener un diagnóstico de los otros grados de la educación básica que no han sido evaluados desde hace tres años tras la eliminación de la prueba enlace. Solo se puede mejorar lo que se mide. Para que la educación incida de forma más determinante en el desarrollo social, es también indispensable la incorporación de competencias para la formación y el desarrollo de las personas. En la economía y el conocimiento, es necesario nuevos perfiles y habilidades, así como competencias en los niños y en los jóvenes. En Coparmex, refrendamos nuestro compromiso para acelerar la implementación del modelo mexicano de formación dual en el nivel medio superior. Este modelo está inspirado en la experiencia alemana adaptado a la realidad mexicana, de manera que puedan insertarse más exitosamente al mundo laboral. llamamos a la participación comprometida de toda la sociedad para avanzar aceleradamente en el proceso de transformación de nuestro sistema educativo. A los maestros les pedimos que respondan a su vocación fielmente, poniendo primero que nada el derecho de los niños y los jóvenes de recibir educación de calidad. El ejemplo que estamos dando a nuestros alumnos de hoy es la base para que sean buenos ciudadanos en el mañana. No hay interés más grande que la educación de calidad para los niños mexicanos. Por ello, a los gobernadores y a los candidatos de las dos entidades que tendrán elecciones, les pedimos que asuman los compromisos básicos para la educación de calidad, como lo son 200 días de clases por año y aquellos que optaron por el acuerdo de flexibilidad de 185 días, que se cumpla íntegramente al 100% con los planes y los programas, aumentando incluso el horario escolar si así es necesario. Que transparenten la nómina magisterial en favor de los buenos maestros y dejen de pagarse nómina a quienes no estén en su labor frente a las aulas. Vamos juntos por la educación de calidad para todos nuestros niños y jóvenes, para que se preparen y tengan mejores perspectivas de vida, para que sean el motor del México próspero que podemos ser. Recordemos, la causa de la educación es de todos. Muchas gracias.